Hola amigos del canal, mi nombre es Bernie, bienvenidos a Puyo 26 Militario USA Nuevamente para los amantes de lo militar quizás dijeron Ay, este muchacho se lo olvido, el punto de asalto de Afganistán Están muy equivocados, estaba el extraño de este video con este tradicional Shemak del desierto La receta digital, encamuflado y muy importante El tradicional pulto de asalto, a veces la gente dirá, ay si se lo olvido, que va, como va a faltar el pulto de asalto Este es un Alice's Clip, donde pongo la Country Clona con el Country Pouch En estos pequeños Pouch, con esta munición Con esta brújula Y el tradicional pulto de asalto Con el sistema GOLLE, que son los pultos de finales Original completamente, como se que este pulto es original Como se puede mostrar Por esto precisamente Soy aficionado, soy amante de lo militar Y algo que ustedes van a ver siempre en mis videos Es lo original Por favor les pido, aquellas personas que son amantes de lo militar Busquen siempre lo original ¿Por qué? Precisamente por esto Por lo simple Por las costuras Por lo impermeable Por lo resistente Siempre deteriorado Por personas que andan bultos militares que no son originales Esto es precisamente lo que se hace Usted llega cargando con todo el equipo que yo tengo O con lo que ustedes quieran Lo primero que se les va a ir es esto Las costuras Por eso no hay nada mejor que lo original Les exijo por favor Aquellas personas que son amantes de los artículos militares Que cumplen absolutamente artículos originales ¿Cómo saben ustedes que son originales? Especialmente por eso son etiquetas Vean Muchas gracias por que les guste mi canal Como les dije anteriormente Algo explícito, algo rápido Sustancioso Pero no artículos originales